Decir adiós no es fácil, pero cuando las cosas cumplen su ciclo, hay que dejarlas partir. Porque nada se pierde cuando lo hacemos, porque nada se pierde con reciclar. Cuando tengas computadoras que ya no ocupas, despídete. Cuando tu impresora pierda el color, despídete. Cuando tu teléfono cumpla su ciclo, despídete. Cuando un aparato electrónico se apague, despídete y prenderá. Porque en cada despedida hay una bienvenida. Bienvenida a un niño, de un parque, de un colegio o de una organización comunitaria. Porque nada se pierde con reciclar. Despídete de los aparatos electrónicos que no ocupes y dales una nueva vida. Ingresa a www.chileenter.cl y entérate dónde y cómo donar los residuos electrónicos de tu empresa. Fundación Chile Enter. Nada se pierde con reciclar.